qué tal chicos bienvenidos a android box tv en esta oportunidad vamos a hacer la comparativa de dos dispositivos que tienen bastante digamos similares características respecto al brillo de sus lámparas lit si hablamos del junto p 10 y en este caso el h de 320 como pueden ver estos dispositivos son tanto más robustos que sus antecesores el punto p 10 como podemos visualizar pues nos va a traer este dispositivo cuadrado que tiene una asa para levantar y ya no cuenta con la rueda para estabilizar o hacer nitida la imagen sino que contamos con unos botones digitales y para el encendido un botón en el centro mientras que en el h y 300 si vamos a contar aún con la rueda pero es un engrane que se ve mucho más sofisticado se ven tanto más más agradable al tacto más macizo se puede decir no se le ve tan tan simple como en el h y 300 aparte también el diseño ha mejorado mucho es un diseño cuadrado pero contamos también con la base y el soporte que contaba en este caso pues el h y 300 no sobre los componentes o sobre sus accesorios pues vamos a tener que el junto p 10 y tanto también como el h y 320 van a venir con sus cables de poder para venir con sus control remoto en este caso el control del junto p 10 a diferencia del h y 300 tiene una numeración en este caso y también tiene acá unos botones que te van a servir para poder configurar un aparato adicional me parece no se puede decir que son botones que puedes adicionar para el funcionamiento de otro artefacto básicamente ello los manuales típicos bueno que vamos a encontrar físicamente en los dispositivos respecto a sus diferencias bien en el h y 300 vamos a contar que el parlante en esta oportunidad se encuentra en la parte frontal si notamos también que en este caso la lámpara o en este caso perdón el lente está un tanto más protegido me parece que está más sellado que en el h y 300 y que ello va a propiciar que no se meta en este caso el polvo dentro de la de la lámpara o dentro del lente y ello pues es un beneficio tenemos en los costados en este caso acá el modelo que es el h y 320 y tenemos también por por los lados podemos notar que tienen esquinas pues ovaladas o se ve sofisticado se ve macizo el dispositivo como pueden ver contamos también en la parte posterior como en el h y 300 con una base de goma que va a hacer que ésta se adhiera a la superficie en la que se encuentre es muy bueno que el dispositivo cuente con ello me parece que más en la parte en la parte posterior bien me hubiese gustado que está en este sentido de mejorar en este caso el modelo respecto al h y 300 cambiarán también el sentido orientación en este caso del disipador de calor en este caso del ventilador acá tenemos rejillas de ventilación pero que siguen trayendo el mismo problema que el h y 300 que si lo vamos a mantener en esta posición va a seguir generándose un mayor o una mayor acumulación de calor en la parte baja sin embargo el dispositivo en este caso yo he notado que tiene una mejor ventilación no calienta tanto como el h y 300 no su disipación en este caso un disipador de calor en este caso es mucho más eficiente me parece no y que contamos acá contamos en la parte posterior con el botón de encendido una entrada usb 2.0 contamos con un jack 3.5 de audio contamos con una ranura hdmi y el led para el funcionamiento del infrarrojo con el control netamente ello tenemos en la parte post en la parte frontal los parlantes que están acá y bien que tenemos en el conto p10 en el conto p10 pues vamos a contar con el lente también como pueden ver está mucho más profundo a mayor a una mayor digamos profundidad que el lente del h y 320 estos estos agujeritos de acá netamente son diseño no es ventilación dado que los parlantes o el parlante se encuentren en el latín en el lateral que está acá tenemos en el otro lateral tenemos el conector de corriente de cable poder en la parte frontal no contamos con la ruedita si no contamos con botones digitales no digitales bueno de presión digitales que más en la parte posterior vamos a contar con dos entradas usb 2.0 una entrada hdmi un puerto jack 3.5 y también otro infrarrojo tenemos dos sensores de infrarrojo uno en la parte frontal y otro en la parte posterior eso en alguna medida facilita que no tengas que estar señalando al dispositivo directamente pero he notado también que en este caso el h y 300 mejora también en ese aspecto dado que no tienes que señalar al dispositivo no de manera tan directa para que funcione si no basta con que esté un costado no y reacciona correctamente es lo mismo que sucede en el punto p10 bien esto es todo lo que podemos notar de manera visual los dispositivos tienen se supone que el punto p10 tiene 10 mil lúmenes de brillo y es algo de lo que vamos a probar a comparación del h y 320 bueno yo ya desde ya les digo que el h y 300 cuenta con un poco más de brillo pero vamos a someterlos a pruebas respecto también a su rendimiento no solamente a la lámpara hola al brillo de la lámpara no nos estamos viendo en pantalla en un momento bien tenemos acá ambos dispositivos están sobrepuestas las pantallas están ya acomodadas ambas se encendieron casi al mismo tiempo este viene a ser el h y 320 sí y esta viene a ser el punto p10 la verdad que ambos dispositivos están arrojando una muy buena calidad de imagen puedo decir que ligeramente junto p10 tiene una proyección digamos centímetros más grande podría decir que tal vez son unas 123 24 pulgadas tal vez hasta 25 pero están casi igual en cuanto al rango la distancia a la que se encuentran es a tres metros exactamente los dos dispositivos votan casi en la misma relación de aspectos a 120 pulgadas las dos a esa distancia no hay una diferencia abismal en cuanto a la proyección y a la nitidez los dos están arrojando una muy buena proyección una muy tienen un muy buen brillo ambos dispositivos sí sin embargo bueno vamos a proceder en este caso a ver algunas diferencias respecto a la manufactura de los procesadores y la memoria ram para ello vamos a proceder en este caso a visualizar las características que nos va a dar cpuzeta ya lo había abierto pero bueno vamos a abrirlo nuevamente y esto acaba vamos a poder visualizar los siguientes chicos bien como pueden ver tenemos un procesador de cuatro núcleos que corre máximo a uno punto cincuenta y un giga hercios contamos con la gpu mal y g31 que pues es la que habitualmente se le venir en este tipo de dispositivos así que no vamos a tener inconveniente por ese aspecto tenemos también acá el modelo nos sale que el modelo en este caso es el junto p10 ahí lo tenemos tenemos como manufactura el procesador al wiener en este caso la marca nos dice que es el al wiener 700 imagino que debe ser porque la manufactura está ahí que más tenemos nos dice acá que contamos con dos gigas de ram en total el 50% más o menos un poco más está siendo utilizado por el sistema operativo y tenemos también 53 gigas de almacenamiento en este caso vienen a ser 64 gigas pero entiendo que acá el sistema operativo debe estar ocupando parte de este sistema de este almacenamiento digo por tanto es es la descripción que tenemos del fabricante bueno me sorprende un poco acá porque se supone que este dispositivo tiene 4 gigas de ram sin embargo nos dice que estamos contando sólo con 2 gigas de ram bueno imagino que es un plus que se pone el fabricante para que venda este este producto de manera mucho más sencilla no lo sé para llamar la atención quizá pero el dispositivo en alguna medida es bastante fluido que más tenemos tenemos acá la resolución que nos dice que nativamente el dispositivo bota 720 píxeles que esto equivale pues sólo a hd no a full hd bueno es es una contraparte que tiene este dispositivo la verdad es que me sorprende porque la calidad que en apariencia muestra el dispositivo es bastante buena es mejor que la del s30 max o mejor también que la del h y 300 pero bueno dice que también vota en 720p nada más también tenemos acá la densidad por pulgada que es de 60 dp y bueno podría notarse en alguna medida dado que como podemos visualizar se ven un poco más pequeñas las las letras se ven relativamente nítidas es todo todo bien me parece hasta acá veamos algo más bueno el sistema operativo contamos con android versión 10 y bueno lo demás son datos de las aplicaciones instaladas básicamente no tiene parte de seguridad no establece o simplemente no puede leerse básicamente ello bueno chicos entonces vamos a proceder a ver estas características pero respecto al proyector el h y 320 sí bueno nos encontramos en el h y 320 así que vamos a abrir el cpu z ya lo tenía abierto perfecto tenemos las siguientes características en este caso la pantalla se expande un poco más respecto a la aplicación pero bueno es una característica ya del dispositivo que en este caso abre la aplicación se puede decir con mucha más con mucho más tamaño nada más podemos visualizar que acá contamos con él con un procesador que va al máximo a 1.32 gigaherzios pero sólo de cuatro núcleos igual una gp un malige 31 no pero igual es igual que la otra del punto que 10 tenemos que el modelo es el h y 320 igual como ya habíamos visto la manufactura de este dispositivo en cuanto al procesador es el procesador ascii así mismo podemos visualizar que en efecto en cuanto a la proyección y la resolución de este dispositivo te va a votar en 1080 a nativo o sea full hd y la densidad por ciudad también es mayor nos dice que es 320 dpi así que también respecto a la ram vamos a tener que éste tiene un giga de ram a diferencia del otro que tiene dos gigas de ram y almacenamiento interno en este caso tenemos solamente cuatro gigas cuando decidirían ser ocho serían cuatro gigas que tenemos disponibles para instalar bueno tres gigas en este caso para instalar aplicaciones yo creo que es suficiente también pero bueno yo creo que también nos haya falta un poco más de almacenamiento en fin chicos es básicamente lo que tenemos se me olvidaba tenemos que ver acá lo que tiene que tiene que ver con el sistema operativo cuenta con android 10 si y bueno acá tiene una seguridad un parche de seguridad de 2022 bueno básicamente yo los demás datos de fabricante y nada más bueno hasta acá bueno me sorprende un poco que el fondo p10 la verdad sólo tenga resolución en hd me habían dicho que tenía resolución en full hd no me deja un poco desconcertado esto igual nos va a servir para hacer una comparativa de ambos dispositivos vamos a proceder en este caso a abrir youtube para las siguientes pruebas lo que vamos a hacer es apagar la luz chicos sí y van a ver que la nitidez en este caso va a ser mucho mejor ok así es como podemos visualizar en este caso el fondo p10 bueno así visualizamos el fondo p10 a ver vamos a probar un vídeo a ver de manera rápida que sea permítame un momento por favor listo bueno nos encontramos otra vez en la interfaz del fondo p10 bueno vamos a proceder en este caso a buscar un vídeo específicamente para compararlo pero también me gustaría que se puede puedan visualizar en este caso como es que se ve el negro el fondo el fondo negro en este caso en el fondo p10 y como es que se ve en el hd 300 2 es así como se ve en el fondo p10 y es así como se ve en el hd 320 este es el hd 320 y este es el fondo p10 otra vez hd 320 y este es el fondo p10 y este es el fondo p10 ustedes digan cual se ve mejor otra vez este es el hd 320 y este es el fondo p10 me parece que los dos se ven bastante bien pero siento que el negro se ve un tanto mejor me parece en el hd 300 bueno en este caso vamos a probar primero el fondo p10 vamos a poner una misma canción que en sí ya la había puesto antes el grupo 5 y vamos a probar también de ese modo los altavoces ok es esta vamos a darle pausa un momento y vamos a ubicar el mismo tema en el hd 320 a ver creo que ya lo había buscado incluso antes esto lo tenemos acá listo ok probemos primero el fondo p10 chicos este es el fondo p10 vamos a proceder en todo caso primero a bajarle un poco el volumen porque está en el máximo la verdad es que se ve bastante bien vamos a proceder a ver la resolución y está en 4k y está en 4k en este momento lo reproduce automáticamente en 4k creo que se laje un poco no lo sé ya vamos a ver otra vez creo que yo salí sin querer bueno vamos a probar ambos sonido y también vamos a probar la calidad de video vean ustedes esta es la representación del video en el fondo p10 voy a tratar de avanzar un poco para evitarme problemas de copyright este es el máximo volumen la verdad es que se ve bastante bien vamos a proceder a poner el mismo video en el HY320 si le puse pause estamos en el minuto 2.33 este es el HY320 bueno está en el máximo volumen ya se ve la verdad podría decir que se ve muy similar vamos a adelantar un poco hasta acá ok está tratando de reproducir el video en el minuto 2 10 bien se puso en calidad de CD tenemos que ponerla en 4K para que pueda notarse en este caso la calidad vemos ya un momento creo que acá la diferencia fue de verse a la RAM netamente la optimización en este caso en el HY320 no es la mejor pero bueno cumple en cambio en el HY320 la optimización es bastante buena pero se debe a que tiene pues el doble de RAM también bueno prosigamos así es como se ve ahora veamos el el HY320 ya quiero poner pausa acá para visualizar más o menos estamos en el minuto 2.40 y quiero que contrastemos las imágenes de ambos lo que me gusta del HY320 es que no se hace lento bueno se puso nuevamente solo en 1080 pero vamos a ponerle en 4K a ver así en 2K se ve se ve bien igual estamos en 237 vamos a tratar de poner en el mismo tiempo el otro video pero debo decir desde ya que el junto P10 tiene un volumen mucho más elevado siquiera 4 veces más fuerte que el HY320 en todo caso es una falencia del HY320 es necesario que optimicen eso listo creo que estamos acá también me parece todavía no bueno obviamente las pantallas no se superponen como tal pero bueno acá lo que voy a mostrarles es el contraste de ambos ok esta esta es la pantalla del HY320 P10 perdón y esta del HY320 nuevamente con top P10 HY320 con top P10 la del HY320 que podemos notar se ve bastante viento listo listo se ve bastante viento pues bien habiendo hecho la comparación se nota y es muy evidente que el junto P10 tiene un volumen aproximadamente 4 o 5 veces más fuerte que la del HY320 por tanto en ese aspecto obviamente le gana sin embargo yo sugiero que si o si cuando veas películas requieras de un parlante externo o simplemente del parlante del equipo de sonido que en este caso te va a dar una fidelidad mucho mayor dado que estos parlantes son monofónicos al fin y al cabo bien la verdad que ambos dispositivos tienen una muy buena calidad de imagen pero ya sabemos que en este caso el junto P10 solo tiene resolución HD mientras que el HY320 cuenta con una resolución nativa de 1080p Full HD por tanto se supone que si hacemos la pantalla en este caso más grande el HY320 va a tener una mejor calidad así mismo se nos especifica que el HY320 puede alcanzar hasta unas 200 pulgadas y el junto P10 hasta unas 180 pulgadas vamos a probar Netflix bueno la verdad es que en ambos Netflix va a funcionar igual va a funcionar bien este es el junto P10 chicos estamos probando el junto P10 muy bien bueno volvamos a probar eso y nos vamos a ir acá a Netflix estamos en el HY320 y 13.45 listo veamos acá vamos a procurar visualizar los negros bien es así como se ve la imagen en el HY320 y así como se ve en el junto P10 nuevamente en el HY320 en el junto P10 bueno en las imágenes podemos notar que el HY320 tiene un contraste un tanto más alto no tiende a irse un poco a los colores más oscuros el negro se ve más negro sin embargo vamos a notar que el junto P10 se va a más a una tonalidad más clara hace que el negro en este caso no sea tan profundo por así decir y de esta manera es pues que representan los colores ok cambiamos al junto P10 y vamos a probar lo que es Tele Latino vamos a poner a ver un canal en Full HD necesariamente que sea el SPM 3 HD que sea este ok pongamos este bueno y vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo en HY320 también vamos a abrir Magistv y vamos a ponerle el mismo canal es este acá tenemos el HY320 y este es el perdón me olvidé hacerlo grande el junto P10 HY320 junto P10 ok dejemoslo un rato en el junto P10 porque los voy a marear este es el junto P10 ahora cambiemos al HY320 este es el HY320 miren la parte de arriba SPM y lo demás HY320 con top P10 listo chicos ambos ambos se ven bastante bien bueno bien tenemos algunos detalles acá y alcances que quiero darles uno es que el junto P10 puede alcanzar hasta una resolución de 150 pulgadas según nos refiere el fabricante el HY320 a diferencia nos puede dar hasta unas 200 pulgadas según nos refiere el fabricante en este caso es lógico que el HY320 al proyectar una pantalla mucho más grande no va a tener tanta pérdida al ser 1080 nativo o sea Full HD y es en este caso el punto débil pues del junto P10 que en este caso las 120 pulgadas se ven muy bien representadas en la proyección al igual que en el HY320 la verdad no se pueden notar unas diferencias así muy abruptas la verdad es que están muy parejos en estar en este tamaño de resolución sin embargo ya si incrementamos más el tamaño yo creo que ahí sí vamos a verle algunas falencias un poco más obvias al junto P10 yo creo que hasta 150 pulgadas el junto P10 si te va a otorgar una buena calidad de imagen bien chicos lo que queda de mi parte es referirles algunos aspectos pues positivos y negativos de ambos dispositivos en primer lugar pues hablemos del HY320 que en este caso como su punto más fuerte es que este cuenta con Full HD nativo y también cuenta con una mayor potencia de brillo en este caso la lámpara y ello lo vamos a medir al final del video con un luxómetro y vamos a ver la diferencia exacta que existe entre este dispositivo y el junto P10 así mismo otro punto tal vez positivo del HY320 es precisamente que contamos con Wi-Fi dual Wi-Fi 2.4 y 5.0 en este caso para algunos puede ser algo trascendente y para otros no básicamente bueno los aspectos negativos básicamente el HY320 van a estar en el apartado del sonido del almacenamiento y la memoria RAM básicamente el sonido pues si nos queda debiendo la verdad es que si nosotros vamos a transportar nuestro proyector a otro lado vamos a tener que necesariamente llevar una bocina extra para poder tener una agradable en este caso experiencia de sonido con el dispositivo ahora respecto al almacenamiento nos queda debiendo quizá un poco o quizá nos queda justo en este caso el almacenamiento para poder instalar algunas aplicaciones en el dispositivo esas 3 GB quedan muy muy justitas para aplicaciones multimedia me parece ahora también la RAM si bien nos queda debiendo ahí también se entiende que el dispositivo ha sido optimizado para no mantener aplicaciones en segundo plano no almacenar más de dos aplicaciones y por dicha razón en alguna medida el dispositivo está relativamente bien optimizado en ese sentido ahora respecto al HONTO P10 vamos a tener entre los aspectos positivos yo creo que primeramente su parlante la verdad es que puede salvarte en algunas ocasiones el hecho de que tengas que llevar solo el proyector y no tengas que cargar adicionalmente una bocina digamos si es que estás de viaje o si te llevas el proyector a otro lugar donde tal vez quieras usarlo respecto a la RAM yo creo que queda bien la verdad es que este dispositivo si bien no tiene una optimización tal vez tan ligera así como la tiene el HG320 sin embargo el hecho de que tenga el doble de RAM hace que el dispositivo sea un tanto más fluido que el HG320 el almacenamiento también es otro punto fuerte dado que nos dan 64 GB de almacenamiento en esta versión y tenemos pues bastante almacenamiento ya sea para ocuparlo con aplicaciones o archivos que querramos copiar al dispositivo un aspecto negativo o dos aspectos negativos respecto al HG320 pues vamos a tenerlos uno precisamente en la resolución nativa del dispositivo que queda solamente en 720p HD nada más mientras que también otro aspecto en el que nos queda un tanto a deber es que respecto a la red solo contamos con wifi 2.4 no contamos con wifi 5 así que es un aspecto si negativo algunos pueden pueden verlo mal otros a lo mejor no le dan tanta importancia dado que todavía al menos en nuestros países wifi 2.4 es bastante común y mucho más conocido que el wifi 5 o wifi 6 por lo que puede ser prescindible en este caso tal vez el uso de wifi 5 bueno vamos a proceder en este caso con la prueba de los looks en este caso de brillo que tienen ambos dispositivos normalmente esto lo hacemos a un metro de distancia en fin de poder corroborar tal vez con la información de otros en este caso compañeros los que también realizan reviews de proyectores normalmente he visto que algunos de ellos realizan una prueba de luminosidad a un metro de distancia con una luz blanca y es lo que vamos a proceder a hacer en fin de poder determinar la capacidad en este caso lumínica de estos dispositivos perfecto en este momento bueno vamos a probar primero el el junto p10 están a un metro de distancia el dispositivo en este caso para que podamos ver el brillo que bota este proyecto listo ok tenemos y nos bota 692 lux de brillo el junto p10 a una distancia de un metro vamos a probar lo mismo con el hye 320 si un momento ya ya creo que se estabilizó y pues nos terminó arrojando 815 lux de brillo prácticamente 120 de más más o menos la verdad es que en este caso el el hye 320 bota una proyección con más brillo así que posiblemente en un ambiente un poco más más claro digamos vas a tener una mejor visualización son aproximados de 100 lux de brillo que bota digamos en mayor cuantía el hye 320 bueno chicos de mi parte sería todo solo referirles que estos dispositivos por los lux de brillo que botan son muy muy buenos la verdad el mecul kp1 creo que bota 620 o 30 más o menos lux de brillo creo que hasta 650 al metro de distancia y el kp el mecul kp2 creo que está votando alrededor de 850 880 más o menos lux de brillo y se acerca bastante por ejemplo a esa totalidad de brillo el hye 320 para hacer dispositivos que no son certificados para hacer dispositivos que no tienen un costo excesivo me parece que botan una muy buena calidad de brillo para hacer dispositivos que tienen un costo relativamente accesible porque baratos baratos tampoco no son hay dispositivos un tanto más baratos tal vez estos están en el siguiente escalón respecto al precio de los proyectores yo creo que estos son muy recomendables respecto a los lux de brillo ahora un aspecto importante que se me olvidaba decirles es respecto al ruido de los ventiladores la verdad es que los dos hacen un ruido muy muy similar es bastante bajo no son bulliciosos eso es algo bueno y la verdad es que respecto a la refrigeración de ambos dispositivos debo decirles que el junto p10 calienta menos que el hd320 el hd320 calienta pero no es excesivo el calor en ese aspecto yo creo que está más optimizado en cuanto a la disipación del calor el hd320 no se siente está prácticamente tibio el dispositivo mientras que en el hd320 se siente caliente pero no extremo no un extremo sino un caliente normal bien chicos en esta oportunidad de mi parte concluimos con el vídeo y estaremos subiendo pues otras comparativas en este caso de los dispositivos que hemos probado si desean o si me lo solicitan mediante los comentarios podemos hacer comparativas entre el hd320 y el hd300 o el hdp10 y el hd300 son comparativas que no se han hecho todavía igual quizá las hagas si me las solicitan lo haré lo más pronto posible también estoy en este caso trayendo el hd350 que es un dispositivo en este caso que ya tiene sonido estéreo y tiene enfoque automático habrá que hacer las pruebas respectivas para hacer las comparaciones también con el hd320 a ver cuál conviene chicos si entonces simplemente yo les voy a solicitar que por favor se suscriban al canal que también me regalen un poderosísimo like y nos estamos viendo en el siguiente vídeo chicos hasta luego gracias